El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó al pueblo a cuidar la Constitución Bolivariana y propuso llevar a Estados Unidos a juicio internacional por crímenes de guerra al cerrar la masiva movilización que se celebró ayer por la aprobación en consulta popular hace 15 años de la nueva Carta Magna del país. Maduro propuso a los diputados de la Asamblea Nacional aprobar la creación de un Comité de Derechos Humanos para llevar a juicio internacional a Estados Unidos por crímenes de guerra y consideró necesario sumar mayores esfuerzos contra los planes injerencistas que promueve Washington. El primer mandatario venezolano también volvió a llamar asesino al ex jefe de gobierno español José María Aznar cuando señaló que tiene las manos manchadas de sangre y lo acusó de la muerte de más de un millón de iraquíes por su respaldo a la invasión de Estados Unidos en el año 2003. El presidente bolivariano afirmó que Aznar, además de apoyar la intervención militar en Irak, estuvo involucrado en el intento golpista de abril de 2002 contra el fallecido mandatario Hugo Chávez. Advirtió además que Aznar estuvo dirigiendo el golpe de Estado contra Chávez y que es heredero del fascismo de Francisco Franco y que por eso la derecha española se molesta por sus declaraciones. Maduro adelantó que propondrá al Parlamento la creación de un Comité de Juristas por los Derechos Humanos de Venezolanos y Personalidades Mundiales para llevar a juicio por crímenes de guerra a varios dirigentes, entre ellos Aznar. Para que ellas agarren su visa y se la metan por donde tienen que meterse la visa de los Estados Unidos de Norteamérica, insolente imperialista yanqui. ¡Insolente yanqui del norte! Aznar tiene sus manos manchadas en sangre con la invasión a Irak, con el golpe de Estado a Venezuela. Aznar es un asesino y debe ir a la Corte Penal Internacional, también asesino. Aznar es un asesino. Aznar Aznar